¿Full e-commerce de qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios que una compañía puede encontrar a través de este tipo de servicio? Claro que sí. Mira, te cuento. El full e-commerce lo que significa es que podemos dar una solución integral de la A a la Z para las compañías que quieren ejecutar comercio electrónico y omnicanalidad. ¿Esto qué significa? Para nuestros clientes, nuestros socios de negocios podemos dar o la solución completa o módulos de la misma, pero tenemos la capacidad de poder hacer la solución completa. Esto quiere decir, desde la plataforma en la que se está vendiendo el producto, inventario, precio, mover el catálogo, tenemos soluciones de marketing, soluciones de servicio a clientes, entonces, vaya, soluciones de data. Lo que estamos haciendo es una solución integral que permite que cualquiera que quiera vender en línea lo pueda hacer, ya sea que tenga capacidades internas que podemos complementar o que no tenga las capacidades y pueda externalizar la solución con nosotros. ¿Cómo ha sido el tema de la comercialización del tipo de servicio? ¿Y qué piensan las compañías al escuchar, obviamente, lo que ustedes traen y están ofertando en la región? Hola, José Antonio, qué gusto. Este es un tema muy interesante. Sin duda, como comenta Jorge, uno de los principales beneficios que tienen este tipo de soluciones es cómo realmente les permitimos a nuestros clientes hacerles un poco más fácil la vida, que realmente se dediquen para lo que son muy buenos, el core de su negocio, mientras nosotros los acompañamos en este proceso de desarrollo. Te podría decir que, sobre todo, a raíz de la pandemia, se ha acelerado mucho todo el tema que tiene que ver con este ecosistema. Entonces, cada vez son conceptos más conocidos, conversaciones muchísimo más fluidas, y lo que siempre nos seguimos encontrando como reto y es una de las principales cosas en la que nos enfocamos es cómo seguimos consistentemente innovando dentro de nuestro portafolio para seguir ayudando a nuestros clientes a ser mucho más competitivos en el ambiente digital. ¿Hace cuánto Ecomsur está en la región? Y definitivamente, ¿cuál ha sido su progreso desde, obviamente, su inicio? Mira, Ecomsur recién cumplió 10 años. Fue fundado en Chile, en Santiago. Y, bueno, nuestra trayectoria ha sido desde un ecosistema de e-commerce muy naciente, cuando nadie sabía de qué estábamos hablando, a que poco a poco eso se fue volviendo algo que muchas compañías hacían. Antes de la pandemia, yo te diría, ya empezaba a ser algo muy importante para las compañías, pero con la pandemia se volvió imperativo, se volvió prácticamente inaceptable no tenerlo. Y ahora que estamos saliendo de pandemia, estamos en esta nueva fase donde cómo integramos en una sola solución todo lo que tiene que ver con ventas físicas y ventas en línea en este concepto de unicanalidad o de comercio unificado. Entonces, estamos trabajando en eso. Han sido como varias eras, ¿no? Desde que nadie conocía de qué estábamos hablando hasta que ahora es algo muy necesario y que tiene que estar innovando y continuamente evolucionando. Y, bueno, pues muy entusiasmados, la verdad, de seguir en esta industria. ¿Qué tipo de solución hay para los diferentes verticales? ¿Y de qué manera, obviamente, se ofertan, no se venden? Mira, nosotros principalmente operamos con cuatro grandes pilares. El primer gran pilar es el pilar de la tecnología, donde apoyados con nuestro software propietario, el EOS o el ConsurOvniChannel Suite, somos capaces de conectar con distintas plataformas y las tiendas. El segundo gran pilar es lo que es en sí la operación de la tienda, donde tenemos mucha experiencia desde el punto de vista de consultoría, el acompañamiento, toda la parte de front. Entonces, ese es el segundo gran pilar. Luego nos apoyamos con todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, toda la parte de logística o de supply chain, que se vuelve sin duda hoy una ventaja competitiva y un diferenciador. Y el cuarto gran pilar dentro de nuestra oferta es toda la parte de marketing, donde podemos hacer desde trade programming, toda la parte de CRM, email marketing, y acompañamiento para, dentro de estas cuatro verticales, poder acompañar a nuestros clientes en el que es un. ¿Cuántas operaciones se pueden llegar a manejar mensualmente a través de las soluciones de Ecom Sur? ¿Una empresa normal, regular, no sé? Mira, cantidad de transacciones, millones. O sea, nosotros no tenemos límite. De hecho, estamos muy acostumbrados a eventos de alto tráfico. Por ejemplo, lo que aquí en Colombia son los días sin IVA, en México tenemos el hot sale, en Chile tenemos los cybers. Entonces, tenemos periodos pico de transacciones y la verdad es que no tenemos un límite en ese sentido. Por otro lado, te cuento, ahora en Ecom Sur estamos trabajando con aproximadamente 80 operaciones simultáneas, 80 clientes, 80 tiendas en línea, que en paralelo estamos ayudando a ser exitosos en la región. Entonces, la verdad es que el tema de escalabilidad es algo que, gracias a lo digital, no tiene tanto problema, ¿no? Y, bueno, la compañía ha crecido muchísimo también a raíz de la pandemia, así que, nada, listos para tomar más retos también. Finalmente, ¿cuáles son las categorizaciones de los países en cuanto a la apropiación de las soluciones de Ecom Sur? ¿Quiénes van más adelante? ¿Quiénes están hasta ahora empezando? ¿De qué manera, digamos, de alguna forma, pues, van adaptándose y creciendo? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que, sin duda alguna, probablemente Chile, Colombia y México lleven la pauta, sobre todo en los países donde nosotros operamos. Pero creo que el resto de los países vienen en un cercano segundo sitio en términos de ir acortando esta brecha. Como comenta Jorge, pues la pandemia hizo lo que anteriormente podía ser un valor agregado o un diferencial para las marcas, pues lo convirtió en algo que es necesario para la supervivencia. Y la realidad es que el ecosistema latinoamericano, sin duda, a nivel mundial, tiene muchísimo que ofrecer, hay muchísimo talento y cada vez más se está profesionalizando de una manera bien interesante. Muy bien. Y la última pregunta, Jorge, ¿cuál es tu mensaje específicamente frente a la adaptación de estas soluciones, obviamente para las empresas que las están pensando adquirir e implementar en sus negocios? Mira, mi mensaje sería que tenemos que estar muy esperanzados del futuro y que hay que invertir fuerte en innovación, porque el futuro, pensando un poquito más a mediano o largo plazo, viene muy diferente a lo que conocíamos en el pasado. Hoy, por ejemplo, uno de los temas principales de esta conferencia, es el tema de Metaverso, de Web3, vaya, el mundo de las ventas va a evolucionar de una manera súper profunda, que si nos quedamos con ideas que teníamos hace algunos años de cómo hacer las cosas, en el futuro no van a jalar. Entonces, a pesar de que ahora estemos viviendo tiempos que también pueden ser un poco retadores en términos de inflación, de incertidumbre política, de disrupción en las cadenas de suministro, etc., y de una pequeña desaceleración económica que se está viendo en todo el mundo, el futuro sigue ahí y va a haber que invertirle para poder competir en él. Entonces, mi mensaje sería, a pesar de que los tiempos se vean un poco retadores en este momento, hay que seguir pensando cómo vamos a actuar ahora para ser exitosos en México.